Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz, poder, de las olas. Buenas tardes, solamente hoy les voy a presentar algo, el patio productivo de donde yo vivo. Exactamente, aquí hay varios rubros y de lo mínimo vamos a lo más. Solamente piense, calcule y concretemos que en cada sector, en cada municipio, vamos a construir un patio socioproductivo para que ese patio socioproductivo establezca el abastecimiento de localizas en su casa, en los hogares de la PAN. Organicémonos, pongámonos a laborar y arrancamos para construir patria y el buen vivir. Ignorar avance, con las armas de Dios, la verdad es la defensa, es la fuerza de nuestra revolución. Al pasar el tiempo, con la vista en el proceso, se organiza todo un pueblo que ha entendido su misión. Ser punta de lanza de un ejército que avanza, protegido por la gracia del valor y la razón. Hoy desafiamos al mundo, marcando otro rumbo, y lograr avanzar, con las armas de Dios, la verdad es la defensa, es la fuerza de nuestra revolución. Con las balas de paz, con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. La matriz de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Con las balas de paz, en fusiles de amor, lograremos victorias y glorias, creando un mundo mejor. Gracias por ver el video.